Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Es el décimo primero o el once episodio de La Caja, Sara, La Caja, se llama este mapa, no Skyblock, Sara. El otro día subí el vídeo del décimo episodio de Skyblock para mí, pero vamos, que era La Caja, que ya sé que todos me corregisteis. Y lo siento, idas de olla, que a veces tengo yo días así medio raros y el otro día fue uno de ellos. Bueno, quieta, estoy aquí yo recorriendo mis laberínticas casas, que muchos me dijisteis que uniera la casa de madera con la de ladrillo. Y a lo mejor también es una buena opción. Nos queda hacer el lago, que para el lago tengo lo que viene siendo poco sitio, ¿vale? Poco, poco por no decir escaso. Entonces, no sé dónde hacerlo, porque creo que encima de la casa de madera está un poco justo. Voy a bajar a examinar la zona, no sé a que tenga algo raro, a ver si los cactus me dieron. Bien, sube, vale. Entonces vamos a hacer el super mega lago, porque esto lo quiero dejar así. Vamos a ponernos, sube. Sí, yo creo que puedo tener espacio ahí en la parte de arriba de todo. Va a ser un coñazo para iluminar y tal, ¿no? Pero me llevo esto para mí, para mí. Para mí, para mí, para mí, para mí, para mí. Bueno. Perdonadme si de vez en cuando me callo o hablo muy bajito o cosas raras, pero es que estoy mala. O sea, tengo un dolor de muelas que no os podéis imaginar cuánto me pueden llegar a doler. Tengo la muela del juicio este, que ya iba siendo hora, ¿no? Que me saliera a mí algo de juicio. Pero, vamos, que me está doliendo lo que no está escrito. Y eso. Que a veces me callo porque... Me sale el dolor. Y esas cosas de la vida humana. Pues nada, voy a coger tierra para hacer el lago ahí arriba. Necesito lo que vienen siendo unas escaleras para subir, que no sé si... A ver, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ay, qué freio! No tengo. Tengo madera, por lo menos. Aquí no. Aquí sí. Pues vamos a hacer entonces unas escaleras. Oye, así. Dos, tres, cuatro, un, dos, tres. No muchas tampoco, porque para subir... Tampoco quiero que sea así una súper mala escalera. Y vamos a subir por esta casa mismo. ¡Ay, tengo un estornudo! ¡Ay! ¿Y mi hacha? Ah, bueno. Vamos a romper aquí, vamos a poner la escalera. Pues no sé si yo sí tengo mucho hueco, ¿eh? Ya os lo digo, que me parece que estoy un poco escasa. Vale, así más o menos. ¿Y cómo lo voy a hacer? Porque claro, si la de madera viene por aquí, el agua también la puedo poner por aquí. Y las antorchas las pondríamos aquí. Así que, ven conmigo. Sí, ¿no? ¿Qué os parece? Aún tampoco tiene que ser un súper mega lago. También lo podemos hacer en la esquina de allá, que está así como medio vacía, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí. A tope con la cope. Jerónimo. Hostia, que te has metido, Sara. Muy bien. Ay, pero entonces, espérate, tonta. ¿Y ahora cómo te tiras de aquí? ¿De aquí al árbol? Uf, qué hostia interesante. Claro, es que no me he dado cuenta. Hostia. Ay. Porque he quitado la... Bueno, le estaba dando al shift para correr, ¿sabes? Cosas de jugar al Bad Company en PC. Por eso sí me ralentizaba. Que no he quitado la escalera, y si la quiero hacer del otro lado, pues tontería esta tener esto aquí, ¿no? Vale, pues la hacemos entonces del otro lado, que queda más chula la... El lago, Sara. Estoy muy tonta hoy, ¿eh? Estoy muy... Ah, ah, una pared. Por favor, baja, gracias. Vale, vamos a hacer el laguito. Allí en la esquina aquella que tenemos allí, que no tenemos nada. O sea, que se... Lo que viene siendo encima de la lava, ¿no? Y me tendría que subir un árbol aquí, súper chachi. Vamos a probar. Ahora, te rompemos. ¿Por qué no? ¿Por qué no subes aquí? Ahora. Sí, sí. Yo creo que aquí le voy a dar alturas. Sube. Uy, me he pasado. Ahí. Zaca. Zaca. Mira, estas escaleras improvisadas, cómo lo parten. Eso es. Sí, yo creo que aquí lo podemos hacer perfectamente. Vale, otra vez, Sara. La has liado otra vez. Ahí. Sí. Vamos a hacerlo así. A ver cómo me las apaño. Yo creo que aquí está bien. Vamos a dejar esta zona aquí. Para... Para subir. Yo voy a ver cómo lo hago. No sé si pegarlo, si no pegarlo. Pero vamos, esta va a ser la zona de... De la base. Eso es. Porque, claro, tiene que tener una base. Y luego la levanto por los lados. Va a ser un poco coñazo. Imagino que haré una fuente de agua infinita aquí. Para rellenar bien el lago. Y luego ya romperé... Los... Los bordes de... De la fuente de agua infinita. Para que se... Perdón, para que se una todo. Pero vamos a hacerlo grande, ¿no? Ahí, a tope. A ver, ¿ahora me voy a caer? No, me he caído. Vale. Tierra tengo de sobra, así que no hay problema por eso. Tampoco hay que pasarse, ¿no? ¿Ves? Aquí ya me he botado. A ver. Yo creo que así está bien. O la ampliamos un poquito más hacia aquí. Venga, uno más, ¿eh? Nada más que uno. Venga. Porque tampoco quiero tener ahí encima de la... Es que la... Putada, por decirlo de alguna manera. Y hablando mal. Es que... Luego esto como la ilumino yo. Porque, claro, en el centro no lo voy a poder iluminar. Y tampoco me apetecía que me salieran a mí aquí bichos. ¿Alguna idea, Sara? ¿Piensas un poco o lo dejas para luego? Bueno, yo creo que este lago es más que suficiente, ¿no? Ahora sería cuestión de cerrar por aquí. Por el lado de la piedra... No, porque ya tiene la piedra. O sea, lo que sería la piedra... Madre, creo que se llama. Bueno, no sé cómo se llama. Pero vamos, que esa... Esa piedra ya la tiene. Vamos a colocar aquí la antorcha. ¿Y aquí cómo lo hago? Porque, claro, si tengo la escalera... Bueno, hasta aquí no llega. Así que ahí cierro. Y yo por aquí puedo bajar perfectamente. Sí, vale. Pues voy a por el cubito. Qué hostia más grande me he dado. Pero grande. A ver, ¿dónde está esto? A ver, que está pasando el chatarrero, señores. No sé si lo escucháis. ¡Ay, el chatarrero! Está diciendo. No, no, no. Que la lío. Sara, pulsa esto aquí. Que algo... Ya te lo han dicho un montón de veces. Si es que... ¿Por qué te hagan tanto en romperla? ¿Por qué tengo este pulsado? Eso. A ver, ven conmigo tú. Tú y tú. Y ahora subimos desde el árbol ese. Y la escalera se viene conmigo. Bueno, ya veré cómo lo hago, ¿vale? Ya para subir voy a por el cubo de agua. Que creo que voy a hacerme otro. Para no tener que estar viajando. Porque como tengo un metal, creo, de sobra. Así tampoco es tan coñazo esto. A ver. Aquí tengo... Ah, mira, sí, ya tengo dos. Ah, genial. Pues nada. Los lleno. Baja, por favor. Los lleno aquí en la fuente esta. Y ya me lo subo. Para... Para hacer a la fuente arriba. Y no tener que andar subiendo y bajando. ¡Ay, qué tonta! Pues pensé que había liado parda. Vale. Bueno, a ver cómo subo. Bueno, mira, subo así. Y luego ya veré cómo me las apaño para... ¿Hello? A ver, rómpete. ¿Y esto qué hace aquí? ¡Ay, por Dios! ¡Qué lío he hecho! A ver, señor árbol. Vale, ya tenemos una enteradita. Tope de chula. ¿Ves? Sí. Luego aquí ya veré. Igual lo dejo así, que total, pa'l caso. Sí, pero la cosa es que hago así y punto. Sí, luego para subir, escalera. Eso es. Oye, ¿y la otra dónde me la ha puesto, tío? Qué cosa más rara me acaba de hacer ahí. Bueno. Al lío. Eso. Y ahí ponemos el agüita. Y aquí la otra. Vale, y ahora... Agua infinita. Genial. Pues ala. A echar agua por todos lados. ¡Uy, qué cagada! Que la lío. Voy a ir por los bordes porque... Como mientras tiene caída, es un coñazo. Luego si te caes ahí... Porque tiene una fuerza. ¿Ves? Uf. Vamos a poner por ahí ya. Y esto sería un lago, ¿no? Yo un lago entiendo por esto. Vamos, agua. No sé. Pero vamos. Que en Skyblock dije que no lo iba a hacer porque era una chorrada. Y como veis es una chorrada. No tiene más que... Que esto. Por eso no lo hice. Pero bueno, como aquí, pues lo que os decía el otro día. Nada más. Ponte ahí. Que nada más que lo que queda ya es lo del infierno. Y sí, sí. Que se puede hacer con agua y con lava. Pero es otro coñazo más. Porque no tengo tampoco... Mucha lava y... No sé. Es un poco... Lioso. Entonces eso. A ver, agüita ahí. ¡Hala! Ya está. Me voy a quedar con este. Voy a llenar este también aquí. Y voy a romper esta tierra. Porque no sé si me da la caída en algún lado. Ah, pues no. Mira. Me ha dejado el agüita perfecta. Pero vamos a iluminarlo todo bien. Porque ya sabéis lo que pasa. Que como no está iluminado, vienen nuestros amigos aquí a hacernos visitas. ¡Qué rápido andas en el agua, eh! ¡Joder! Sube. Bueno, yo creo que así va bien, ¿no? Yo creo que está bastante bien iluminado. No sé cómo lo veis vosotros. Yo... Creo que esto es un lago y no hay mucho más que hacerle. Oye, ¿y si lo ampliamos por aquí? Ya que estamos aquí de botada, padre. ¿Sí o qué? ¿Va o no va? Va. Venga. Vamos a ampliarlo por aquí todo. A ver, la base es esta. Sí, así que sería hacerlo así. Eso es. Sería hacerlo así, tal cual está. Que los lagos no hay ninguna regla escrita de que tengan que ser cuadrados ni con una forma uniforme, ¿verdad? Así que, pues hacemos un lago raro en forma de L. ¿Y tú qué haces ahí? Y ya está. A ver, aquí... Eso. Genial. Pensé que nos iba a poner ahí. Vale. La señora antorcha que se venga conmigo. Y vamos a iluminar por aquí. Ponte ahí, ojo. ¡Venga! Uy, qué gracio. Espérate, que voy a hacer otra fuente infinita aquí. Taca, taca. Uno por ahí. Y muchos me decís, haz una fuente infinita de lava. De lava no se puede. Por lo menos, hasta donde yo sé, no se puede hacer una fuente infinita de lava. No funciona igual que el agua con los... Con las dos esquinas. Es decir, poniendo lava en cada esquina, yo lo he probado y no funciona. No sé si en esta actualización lo han cambiado y ahora sí funciona, pero vamos. El día que yo lo probé, no hay tutía, no va. O sea, en cuanto quitas en una esquina se pira. Vale, por aquí parece que ya está. Vamos a romper a ver si se queda bien. Vale, parece que se queda bien. La iluminación, yo creo que está correísta. Oye, el laguito majo que hemos hecho aquí, ¿eh? Agüita. ¿Mola o no mola? ¿Sus gusta o no sus gusta? Bueno, yo creo que está bien. Más cosas que tengo que hacer, que me habéis dicho, voy a dejar estos cubos aquí. No, echa el agua, tío, que no la quiero para nada. Gracias. ¿Qué me habíais dicho? Que se me va la olla. Mira dónde se he puesto esto. Me cago en la leche. Lo de, como tengo tanta seda, hacer unos... Unos cuadros para decorar las casas. Y la verdad es que tenéis toda la razón del mundo. Porque con esa seda se hace la lana. Que fue de la misma manera que hicimos la cama. Y... Y con la lana hacemos los cuadros con palitos. Entonces vamos a coger... Yo creo que con una nos llega, aunque tenemos de sobra. Vamos a coger la madera. Ah, mira, si aquí tengo siete más. Genial. Pues vamos a hacer directamente los palos. Oye, ¿y la madera qué? Y vamos a hacer unos cuadritos. ¿Era con palos? Ay, no me acuerdo cómo era. Sé que era uno aquí. A ver si me acuerdo. Eh, sí, era así. Vale, esto es un cuadro. Es que si no... La cosa de esto es que se gastan un montón de palitos, ¿no? Pero bueno. Tenemos árboles ahí que nada más que tenemos que recoger y darle con... Con hueso que tenemos de sobra. Venga, otro cuadro más. Y por ahora es suficiente. Así que, para los que me preguntáis que cómo se hacían, pues mira, también lo sabéis. Y los cuadros van cambiando. Como veis, si yo ahora lo quito y lo vuelvo a poner, sale uno diferente. ¿Veis? Y este no me gusta. Hola. Ya está. Ya tenemos el cuadro. El cuadro molón. Iluminado por aquí, iluminado por ahí. Ala. Pero vamos a hacer más, ¿no? Porque vamos a hacer más para las otras. Para la... Por lo menos para la que tengo aquí al lado. Para la casa esta de aquí al lado. Y lo ponemos ahí que sea grandito. Que este es una chusta. Vamos a ponerlo por aquí. Un cuadro de un creeper asomado a una ventana. Y me vuelve a salir otro igual. Este no me gusta. Este tampoco. Ya está. Ya está. Ya tenemos cuadro. ¿Qué le falta algo a esta habitación? Pero bueno, es lo que hay. Bueno, pues... Otro... Desafío más. Ya os digo que lo que nos queda es... Encontrar más diamante. Vamos a hacer una visita... Espérate. Al final... Bueno, da igual. Si tengo de sobra. Vamos a hacer una visita aquí a nuestros amigos. Ah, no. Por aquí no. Por aquí no. Que voy directamente. Yo quiero ir por donde no se va directamente. ¿Y te puedes creer que no hay huesos? Lo tengo un fácil o algo. Está bien. ¿Y por qué no hay huesos? Señores esqueletos, que... Hijo de tu madre. Ah, que no hay huesos, tío. ¿Por qué? Bueno, pues no sé. Será que pasan. Pero bueno, da igual. Ya he recogido bastantes. La verdad es que tengo... Tengo bastantes. Lo, lo, lo. Pues nada. Qué decepción de trampa esta, la verdad. Que tengo allí las de las arañas también. Pero... No sé. Es que es una trampa. Y es que, no sé. Este a mí, la verdad, os la digo. Este mapa me ha decepcionado un poco. Yo pensé que iba a tener muchos más recursos. Pero en cuanto tenemos... Pero oye, quieras que no. Ya van 11 episodios. Yo recuerdo que Skyblock duró 12. Aquí nos faltan cosillas aún. Como lo que os decía. Lo del portal infierno y todo eso. Pero creo que eso lo voy a hacer yo sin grabar. Y si en algún momento encuentro algo, pues os lo digo. Y en el momento en el que yo tenga el diamante y esas cosas. Pues me hago el pico. Y entonces sí que vamos a por la obsidiana y tal. Porque paso a hacer la obsidiana con agua y con lava. Porque paso. Paso porque es un coñazo y no tengo sitio y no me apetece. Solo... No. Prefiero explorar, encontrar diamante. Y hacer el pico. Y entonces sí que nos vamos abajo a por la obsidiana. Que os acordáis que había bastante allí en la mina grande. Y tengo goteras. O sea... Esto es un sistema de autorriego para los árboles. Pues nada chicos. Eso. Que voy a ir jugando yo solita sin grabar. Hasta encontrar el diamante que me falta. Y si encuentro algo interesante lo grabo. Igual hago un remix o algo. Así que bueno. Pues aquí lo dejamos. Lo hago hecho. Un desafío más. Los cuadros que me pedisteis aquí los tenéis. Y espero que os haya gustado. Y nos vemos pronto. Un saludo. Hasta luego.